¡Buenos días! ¡Me invitamos al devocional con Jesús! Todas las bendiciones que nos regala día a día, principalmente por regalarnos la vida, la salud y un nuevo día. Diosito, te doy muchas gracias por este amanecer. Y te pido también por la Maestra Sochi, que le des vida, salud y que también nos puedas seguir enseñando tu santa palabra. Ayuda a los niños que están enfermos. Sábalos para que puedan seguir con sus actividades, porque ellos son niños. Ayúdanos. Y también ayuda a los que no tienen comida. Ayúdanos. Y te pido también por los que están en la calle, que no tienen que comer, que no hay comida. Y también ayuda a los niños que no saben de tu santa palabra, porque tú nos enseñas, tú eres nuestro Padre Celestial. Y también te pedimos por todo, por los niños que también van a sus audios. Ayúdanos a que no se enfermen, para que nosotros también podamos seguir mostrando a todos los niños el mundo de tu santa palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros doyores. Y no nos metas en tentación, mal, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por todos los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Amandita, mi niña, por tu linda oración de gratitud. Gracias por orar por mí. Gracias por orar por los niños enfermos. Y para que no les falte comidita a todos los niños. Y también gracias a Oliver Aguilar. Mi niño, gracias por el Padre Nuestro. Y esperamos verte pronto otra vez en este devocional. Bueno, mis niños, y ahora sí, vamos a escuchar a Paquito con la historia del día de hoy. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí Paquito y sus amiguitos con el devocional infantil! También, chicos, les traigo tres noticias. La primera, ya llegó por quien lloraban. Ya llegó, Paquito, el de las historias más bonitas de la Biblia. Número dos. ¿Qué? Quiero pedirles que todos juntos oremos por mi amiguita Ángel y Alicia. ¿Por qué está enfermita? Ángel, te mando muchos abrazos y mis oraciones para que pronto estés bien. Extrañamos que estés con buena salud. Y número tres, chicos, que me castigaron otra vez. Así que no me toca decir la historia bíblica, pero la va a decir la maestra Yamiraki. Chicos, ¿quieren que les diga por qué me castigaron? ¿Se los digo o no? Bueno, yo llegué y le dije a mi mamá que el profesor de música tenía una escalera en el salón. Y me dijo, Paquito, ¿y por qué tiene el maestro de música una escalera en el salón? Pues para alcanzar las notas más altas, mamita. Y aquí estoy, chicos, castigado. Pero no se preocupen porque vamos a escuchar a la maestra Yamiraki con la historia para reflexionar del día de hoy. Y antes vamos a escuchar a mis amiguitas Ángel y Alicia con el ¿Sabías qué? Y a Amandita Lozano con el versículo para memorizar del día de hoy. ¿Sabías que hubo un hombre al cual le obligaron a cargar la cruz de Jesús? Este fue Simón de Sirene. Lo puedes leer en Mateo 27, 32. Pero le dicen, entra en San Juan capítulo 14, versículo 21. Y dice así la santa palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Que Dios tome la gloria de Cristo. Buenos días, mis niños. Espero que todo se encuentre muy bien y que además estén portándose muy bien en todos los lugares donde están. En la casa, en la escuela, en la iglesia, cuando salen a pasear. Y que todo marche muy bien en la vida de cada uno de ustedes. Y ya que Paquito, por estar de gracioso, está castigado. Yo les contaré la historia del día de hoy. Juanito era un niño cristiano lleno de curiosidad y alegría. Siempre estaba ansioso por aprender más sobre su fe y cómo agradar a Dios. Un día, un anciano llamado Samuel se acercó a él. Tenía una sonrisa amable en su rostro y un brillo especial en sus ojos. Él sabía mucho sobre los mandamientos de Dios y cómo vivir según ellos. Juanito, dijo Samuel con cariño. Hoy te voy a contar una historia especial. Es la historia de los diez tesoros que Dios nos dio. Juanito se sentó emocionado en el suelo mientras Samuel comenzaba a contar la historia. Hace mucho tiempo, en una montaña alta y misteriosa, Dios llamó a Moisés y le dio diez tesoros, conocidos como los diez mandamientos. Estos son regalos preciosos que Dios nos dio para guiarnos en nuestras vidas y mostrarnos cómo ser felices. Juanito, dijo Samuel con cariño. Cuando terminó de explicarle sobre los diez mandamientos. Estos son los tesoros más valiosos que tenemos. Son como un mapa que nos guía en el camino de la vida. Y cuando los seguimos, agradamos a Dios. Juanito estaba asombrado por esta historia y los tesoros que Dios nos había dado a todos. Desde ese día, Juanito decidió llevar siempre los diez tesoros en su corazón. Prometió a Dios que los seguiría fielmente. Comenzó a amar a Dios con todo su corazón, a respetar a sus padres, a cuidar de sus amigos. Nunca mintió ni robó y siempre hizo lo correcto. A medida que Juanito crecía, compartía los diez tesoros con otros niños en su pueblo y juntos aprendieron a ser obedientes y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Juanito se convirtió en un adulto sabio y amoroso que continuó enseñando a las generaciones futuras sobre la importancia de la obediencia a Dios y sus mandamientos. Niño que me escuchas, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Además, nos dice su palabra que en guardarlos hay grande galardón. Lleva siempre contigo estos diez tesoros, ponlos en práctica en tu diario vivir y tendrás la corona de vida eterna. Hermoso premio, ¿verdad? Hasta la próxima semana. ¡Adiós! Bueno chicos, espero que les haya gustado el humilde devocional del día de hoy. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós!